Yo tenía 17 años. Junto con unos amigos estuvimos en la calle platicando, divirtiéndonos. Cerca de la casa de un amigo que tenía árboles de manzana. Y en esa temporada hubo manzanas grandes, bien bonitas y muy sabrosas. Agarrábamos manzana para comer y en una de esas a alguien se le ocurre aventar una manzana. Y tratamos de aventarlas, de tirarlas y a ver quién alcanzaba a tirarlas más lejos. Recuerdo muy bien, juntábamos manzana de abajo de los árboles, piscábamos manzana y los aventábamos hacia adentro del patio del vecino. Después de unos minutos de aventar manzanas, quebrarlas ahí, el patio se veía manchado mal. Mucho desperdicio de manzana, manzana buena. Y cuando el vecino llega a la casa, nosotros aún estuvimos ahí. Él obviamente se enojó mucho y se viene hacia nosotros gritándonos. Y nosotros nos subimos a la camioneta y nos salimos de ahí. Nos divertimos en otra parte, se nos olvidó. Yo después me bauticé, me casé, empecé a estudiar en el Instituto Bíblico y en una tarde de oración, el Espíritu de Dios vino sobre mí y claramente me dijo, tienes algo que arreglar con ese Señor. Yo ya me había olvidado de esas manzanas. En ese momento me llegó un calor, porque yo sabía que tenía una tarea que no me gustaba. Pero después de rogar un tiempo con Dios, fui, lo busqué y le dije, recuerdas lo de las manzanas? Y me dijo, claro que sí lo recuerdo. Le pedí perdón, me perdonó y fui librado de esa culpa. Dice Santiago 5, 16, confiesen el uno al otro sus pecados para que puedan ser sanados. Y luego dice 1 Juan 1, 9, confiesen sus pecados ante Dios para que los perdone. Confesar nuestros pecados los unos a los otros a quien le hemos hecho daño para que podamos sanar esas heridas, para poder dormir tranquilo en la noche, para que la conciencia está tranquila y para tener amistades dondequiera que vayamos. Y pedir perdón y confesar ante Dios para que nos perdone y poder tener paz con él. No es lo más fácil, pero siempre es lo correcto. Que Dios te dé fuerza si en tu vida algo tienes que arreglar. Si sabes que hay algo que tienes que ir a confesar ante Dios o ante personas, siempre es lo correcto y lo mejor para tu vida, aunque no es lo más fácil. Que Dios te dé fuerza, ánimo y bendiciones.